Amigos, muy buenos días, bienvenidos al día y empezamos la edición de hoy con las imágenes de los balones de gas porque está el anuncio de que subirá de precio progresivamente desde un sol y se va a llegar hasta los 5 soles adicionales de acuerdo a lo que se ha informado. Muchas personas, muchos ciudadanos ya nos vienen reportando a través de nuestras redes sociales que ya sus clientes les están vendiendo las personas el gas a un sol más. Nos están indicando eso, pero lo que se ha anunciado es que progresivamente va a ir subiendo el precio y llegaría hasta los 5 soles adicionales. Definitivamente un tema que viene preocupando, Lucho, a los ciudadanos. Buenos días también a ti, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días, Cinti. Lo que pasa es que a fines de enero el gobierno ha hecho una modificación, ha modificado una norma para el cálculo precisamente del precio del GLP envasado. Y dicen los expertos de que esta situación, puntualmente la sociedad peruana de gas licuado, está advirtiendo que esta decisión del gobierno lo que al final podría hacer es que se incremente el precio de forma progresiva, como bien has dicho, del GLP, del balón de gas que casi todas las familias seguimos utilizando en nuestras casas, en los locales también, por supuesto, de comida sobre todo. Y podría subir incluso hasta un total de 5 soles 50, lo cual obviamente sería un tremendo golpe al bolsillo. Así que atención porque esta decisión podría afectar directamente a más de 7 millones, ojo, 7 millones de personas que se calculan, de usuarios, que son los que se calculan que siguen utilizando este tipo de combustible, ¿no? Hogares, más de 7 millones de hogares, imagina. Sí, y es lo que además nos vienen reportando Lucho los ciudadanos, ¿no? Ya nos contaban a través de las redes sociales de que el balón de gas les había venido, ¿no? Un sol más. Esto va a seguir subiendo de acuerdo al anunciado, no va a ser de golpe los 5 soles, pero indican que estos 5 soles 50 se va a llegar a ese monto adicional en los próximos meses. Ese es el anuncio que se ha dado, preocupa por supuesto muchísimo a los ciudadanos que ya incluso se estaba reclamando para que baje el precio. Recordemos que también hubo una subida hace unos meses del balón de gas que afectó a muchísimos ciudadanos y ahora se viene informando lo mismo. Lo que están indicando es que en muchas zonas donde se vende, donde se expende el balón de gas, el precio continúa igual, pero hay otras sí donde ya se siente esta subida de un sol, un sol 50, que lo reiteramos va a llegar hasta los 5 soles 50 en los próximos meses de acuerdo a lo anunciado y estamos hablando del precio del GLP envasado, que es la precisión que se ha dado en este caso hablando de los balones de gas. Nos encontramos además nosotros también con nuestro equipo, con nuestro compañero Henry Rumiche, recorriendo por supuesto diversos distritos para poder tener el precio exacto en el cual se está vendiendo el balón de gas en estos momentos, para ver, conversar con ustedes los ciudadanos y que nos sigan reportando si es que ya han sentido que han subido en algunos céntimos o en un sol el monto, el precio del balón de gas. Claro, y Henry Rumiche, nuestro reportero, nuestro compañero, ha estado desde muy temprano recorriendo precisamente varias avenidas y calles principales del país para, o de nuestra capital en todo caso, para recoger el malestar o lo que opina la gente, el público en general, ante esta posible alza en el precio del balón de GLP. Así que vamos a escuchar precisamente los comentarios, los testimonios que ha podido recoger Henry hace instantes. A mí, casi a todos los compañeros del trabajo. Sí, claro, de hecho, porque nosotros con el gas tratamos de ahorrarnos, ¿no? Lo más que podamos porque acá sí cocinamos bastante, ¿no? ¿Cuánto le cuesta el gas ahorita? Ahorita nos viene, depende de lo que la cantidad que empezamos a cocinar, ¿no? Por lo menos unos 60, 70 soles. De hecho, aparte que también en tiempo de verano siempre se sube, sube las cosas, sube la luz, el agua y el gas también, de hecho, que también sube. Claro, afectaría a todos, ahora ya no va a alcanzar, ahora de lo que duraba 20, 23 días ya no va a durar este, este, lo que es un mes más, se va a comprar más, ya no se va a comprar un balón, se va a comprar dos balones y al más precio. El costo no es en 5 soles, no se suma al mes, por ejemplo, en un restaurante afecta bastante, son 150 más, ¿no? Yo más o menos en balón de gas acá gasto un promedio de mil soles. ¿Mil soles? Sí, mil soles. ¿Te gastas uno diario, dos diarios? No, uno diario, uno diario. Las autoridades que tomen cárcel en el asunto, más que todo controlen, porque mayormente lo que lo suben son los mismos proveedores, no el Estado. Bueno, ahí está lo que opinan los ciudadanos, ¿no? Definitivamente es una noticia que no le cae a nadie bien, Lucho. Porque si ya estamos con los presupuestos ajustados, muchos seguimos utilizando, me incluyo, balón de gas. Claro. Seguimos comprándolo, no está a un precio cómodo, que digamos, porque ha subido bastante el balón de gas y ahora se da este anuncio. Repórtenos ustedes si ya han sentido que han comenzado a venderle el balón de gas con montos adicionales. 5 soles, 50 adicional es lo que va a haber en los próximos meses. No va a ser de golpe, atención, no pueden hacerlo de golpe. Han dicho de manera progresiva. Pero, como lo comentábamos al inicio del programa, ya muchos ciudadanos nos reportan que les han subido un solo el precio. Claro, porque imagínate, ¿no? Calculamos más o menos un precio promedio de 45 soles. Si estamos hablando de 5 soles, 50 más progresivamente, ya estamos hablando de más de 50 soles por un balón. También puede costar más de 60. Es una cifra considerable, claro, y depende lógicamente del distrito donde uno consiga este gas. Claro, es cierto que se ha impulsado en los últimos años este tema de la masificación del gas natural. Incluso hay ya muchas viviendas o edificios, conjuntos habitacionales que ya cuentan precisamente con este sistema del GNV, del gas natural. Y eso es excelente porque en realidad baja muchísimo el precio y realmente es un gran ahorro. Pero eso todavía no se ha logrado concretar, digamos, los niveles que se esperaban y que se esperan desde hace bastante tiempo. Y por eso muchos hogares, la mayoría de los hogares de nuestro país todavía continúan utilizando el baloncito que estamos viendo ahí en imágenes, ¿no? Que es el clásico, ¿no? De varias marcas, de varios colores, algunos más famosos que otros, algunos más caros que otros también. Pero la mayoría utiliza el famoso balón de gas ahí en su casa, en su cocina. Así es, estamos trabajando, por supuesto, como siempre para ustedes, para brindarles la información completa. Y estamos con nuestro compañero Henry Rumiche, porque ya les decíamos que estamos en diferentes distritos. Ha llegado a Los Olivos para verificar a cuánto se está vendiendo el balón de gas. Si ha subido o no unos soles en estos últimos días. Y Henry nos tiene las precisiones. Henry, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Lucho, Cintia, ¿cómo están? Muy buen día. Efectivamente, pues, conversando con alguna de las personas encargadas de distribuir justamente, pues, el gas. Nos han comentado que efectivamente hace casi dos semanas ha subido en dos soles el precio del gas. Y ustedes justamente en estos momentos tienen, digamos, el tarifario que están manejando justamente aquí en esta distribuidora. Primax, 48 soles, Progas, 45 en 10 kilos, digamos, estos son justamente los balones que tienen. Y de 5 kilos lo tienen a 26 soles, que son aproximadamente, compañeros, los precios que están manejando justamente en esta zona. En la zona norte, básicamente, de la capital, porque hemos estado haciendo un recorrido justamente de algunas cuadras, algunos distritos, justamente los olivos, independencia. Pues, verificando los precios, cómo es que están. Y, bueno, una de las personas, pues, encargadas, reitero, sí nos ha comentado. Ha subido, efectivamente. No tenemos más información, si es que más adelante, de acuerdo a lo que nos dicen esta persona, no sabemos si más adelante va a seguir subiendo. Eso. Pero, básicamente, es el precio que ahorita están manejando. Y lo real, compañeros, es que sí, efectivamente, ha subido en dos soles justamente ese precio. Pero podría subir más. Estoño, por favor. Efectivamente, ahora, es algo que, digamos, los mismos distribuidores no lo saben aún. No les han confirmado desde las empresas si es que va a subir o no. Pero lo real es que sí, sí, efectivamente, ha subido. Para comentarles también a las personas que nos acompañan en estos momentos, pues, básicamente, el balón de 10 kilos, lo más barato que se encuentra ahorita en el mercado es a 42 soles. 40, encuentro uno por ahí, justamente, cerca al mercado de COVID, para las personas que están justamente por ese sector. Buen dato. Pero, por ahí, está oscilando entre 42, 44, 43, 45 soles. Y, bueno, aquí, que es uno de los precios un poco más elevados, digamos, Primax con 48, reitero, Progas 45 y de 5 kilos 26. Así que, es la información que se tiene. También estuvimos también conversando, pues, con muchas personas que nos decían, obviamente, va a afectar, y va a afectar demasiado al bolsillo. Imagínense estas personas que, digamos, están en los mercados vendiendo comida. Nos decían, nosotros gastamos un galón al día, un balón al día. Entonces, imagínense estar pagando ahora 5 soles más, son 150 soles. O los comedores populares, ¿no? Al cargo mensual. En los comedores, Lucho, como bien lo dices tú, imagínate cuánto se gasta. Y eso que estamos hablando de lunes a viernes. El fin de semana puede ser uno o dos balones. Entonces, obviamente, son 10 soles más, son 5 soles más que afecta. Y a la larga, sacando un cálculo, digamos, ajustando al bolsillo, son 150 soles extras que hay que sacar al mes. Y, obviamente, las personas nos decían, no, estamos para eso. No estamos en estos momentos. La economía del país y, obviamente, pues, del peruano no está justamente para hacer este ajuste nuevo. Pero, lamentablemente, pues, es un servicio que sí o sí se necesita en la casa. Les reitero, Primax, 48 soles, Progas, 45 y de 5 kilos balón de 26 soles. Es la información, compañeros, hasta el momento. Vamos a seguir recorriendo, obviamente. Queremos llegar también a otros distritos para saber cómo está en otros lugares, en otras zonas del país. Estamos en la zona norte, justamente, Los Olivos Independencia. Y es básicamente el precio que se maneja aquí. Vamos a ir a la zona sur, tal vez, justamente para el Callao también, para saber cómo está un poco el panorama con respecto al balón de gas por allá. Muy bien, Henry. Perfecto, Henry. Esperamos, entonces, otro punto para hacer esa comparación, como bien estás anunciando. En este caso, estos son los precios de este punto ahí en Los Olivos. Depende de la marca, entre 42 y 48 soles. Lo que ha confirmado, Henry, con la vendedora, precisamente, de este local ahí de gas, de GLP, es que ha subido 2 soles. Eso ya está confirmado por boca de la propia trabajadora o administradora del local. Pero, a raíz de esto que veníamos comentando, este cambio en la normativa, se podría incrementar en los próximos días o semanas aún más todo este tema, hasta llegar, por ejemplo, a un aumento de 5 soles 50. Así que es considerable, sin duda. Estamos atentos a lo que ustedes nos reportan desde sus zonas. ¿Cuánto más ha subido el gas? Algunos nos decían, en mi zona felizmente se mantiene, otros nos decían, un sol. En Los Olivos, en la zona donde se encuentra Henry Rumiche, ha subido 2 soles. Seguimos escuchando, por supuesto, sus testimonios. Así que envíenos sus comentarios a nuestras redes sociales. Nosotros de inmediato vamos a darlo a conocer.